Saludos familia, somos Coco y Heidi y queremos invitarles a que sean parte de nuestro proyecto Hashtag Apoya lo Nuestro en los pueblos de Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja Estamos super emocionados con nuestra nueva página, esta consiste en promocionar organizaciones, negocios locales, clubes deportivos, artísticos, escuelas Y todas esas noticias positivas que tanta parte nos hace saber, así que apóyanos con tu like en Facebook Follow en Instagram y suscríbete a nuestro canal de Youtube y así apoyamos lo nuestro